La Baby Raptor, mira. Suspensión original. Los focos y la parrilla pues obviamente no son los de Raptor, son unos más modernos. Luego los faldones originales. Luego llantas 37x17. La caja original de Raptor. Tanque de gasolina personalizado. Suspensión trasera original de Raptor. Tengo la ventana trasera eléctrica. La tapa original con su escalera. Acá atrás traigo el diferencial original de Raptor trasero y el delantero. Es positiva con las cuatro llantas. Esta les digo que es la única porque la que ustedes miran en Culiacán, la que tienen de color azul, es como 2009-2014. Y no sé si traigo fiberglass todo el kit. Yo en cambio traigo recortado el chasis y todo original de Raptor. A lo que voy, que esto otro que yo le hice a mi gusto. A mí no me importa si tú dices que está muy cortita, que parece perro roñoso, que la verga, no sé qué pedo. Me vale verga, güey. Mira. Tengo toda la suspensión de Raptor original. El interior. Stepsides eléctricos. Los asientos eléctricos funcionando. Tengo la consola original de Raptor. Fibra de carbono. La consola de en medio. El volante. Cluster. Se ven solito los espejos también. Dejen de criticarlas y hagan sus trocas a su gusto. Como les guste. A mí al chile me vale madre si les gusta o no. Esta troca yo la hice porque me gusta a mí, porque yo la imaginé, se me ocurrió. No, 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 no. Part download. ¡Sé titulito los espejos!